Jueves estaba muriendo Con lamentos cuando hay que irse Que vengan mis compañeros Que vengan mis oficiales Mis gauchos queridos vengan Mis infernales Mis gauchos queridos vengan Mis infernales Jurándole está a su gente Librarlos de la invasión Yagüemes rinde a la tierra Su corazón Yagüemes rinde a la tierra Su corazón Te quiero libre mi salta Para mi gusto y contento Sabrán que con invasores No hay parlamento Sabrán que con invasores No hay parlamento A ver mi coronel vi Jure por Dios y mi ley Morir o sacar de salta Tropas del rey Morir o sacar de salta Tropas del rey Jurándole está a su gente Librarlos de la invasión Yagüemes rinde a la tierra Su corazón Yagüemes rinde a la tierra Su corazón